¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos en Call of Duty Black Ops 3 porque, bueno, vamos a empezar la campaña, aunque ya sabéis que las campañas o este tipo de juegos los suelo subir en el canal secundario, vamos a empezar con el primer episodio como hago normalmente en este canal, para que la gente que le guste o que quiera seguir viendo la campaña ya sabe que se tiene que ir a mi canal secundario, que lo tenéis en la descripción de los vídeos os lo pondré a lo mejor por pantalla, ¿vale? para que lo tengáis más a mano hoy vamos a empezar la campaña y resulta que tiene un montón de novedades según me han comentado una de ellas es que se puede jugar en cooperativo, cosa que nunca antes podíamos, nunca antes habíamos visto en una campaña de Call of Duty, así que mola mucho, yo lo voy a jugar en solitario de momento, ¿vale? y por lo visto también es bastante más larga que las anteriores, sabéis que los Call of Duty normalmente pues las campañas duran entre 5-6 horas como mucho, en esta ocasión vamos a tener una campaña un poquito más larga y con sorpresas que tampoco he querido informarme demasiado porque las quiero ir viendo yo y quiero que vosotros también las podáis ir viendo así que nada chicos, vamos a empezar a ver, bienvenido a la campaña, antes de empezar la campaña tómate tu tiempo para personalizar a tu agente vale perdonadme que estoy un poco mal de la garganta y me cuesta incluso hasta hablar pero bueno, vamos a elegir sexo que va a ser una mujer oh que guay, podemos elegir las caras y todo bueno, tampoco es que cambie demasiado, ¿no? sino el pelo, que feo pues, no sé, me voy a pillar esta, ¿en qué cambia? ah, porque es un poco más rubia venga, vamos a pillar a esta lo vamos a pasar, oh, espera, que modo realista, esto es nuevo dificultad brutal y totalmente implacable claro, un 50% más de experiencia al enfrentarte a enemigos en realista este modo de juego es nuevo, chicos yo normalmente me lo suelo pasar los Call of Duty en normal que es profesional y en veterano, ¿vale? primero en normal y luego cuando ya me lo he pasado me lo paso en veterano pero tenemos el modo realista, con lo cual me lo voy a tener que pasar más veces o a lo mejor voy directamente al realista cuando me pase el profesional nosotros vamos a empezar en este modo de juego de acuerdo parece ser que no se puede cambiar nada más del personaje solamente la cara vaya qué lástima ok, pues vamos a confirmar y ahora sí vamos a iniciar la partida podemos unirnos a una partida pública elegir misión, si es que nos hubiéramos pasado ya algo vale, pues nada, voy a darle, chicos a ver qué tal tengo muchas ganas de jugarla, ya os digo voy a subir un poco la voz un momento no tiene no tiene subtítulos voy a tener que ver de ponerlos corren tiempos inciertos las decisiones que tomemos moldearán el futuro la población no deja de aumentar y las megaciudades emergen las condiciones además han propiciado un éxodo masivo de evacuados hoy las bases Winslow estaban en alerta las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque casi al instante hoy las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas locales produjeron otra matanza no hay duda alguna esto es una nueva guerra fría hay veces que no vemos al enemigo pero está ahí fuera acechando vale soy Jacob Hendrix su nuevo líder Jacob Hendrix fue tomado como rehén por la NRC hace dos días tras las revueltas en el Cairo querrán dar un ejemplo con él castigarlo no nos quedaremos mirando y para que conste si esto sale mal usted no existe vaya vale voy a ver si puedo poner los subtítulos si puedo activarlos en teoría debería poder que guay cifrado habilitado no te da tiempo bueno si clasificado 27 de octubre del 2065 si lo he leído bien necesito el tráfico desviado en la pista 1-9 recibido desviando el tráfico a la pista 1-1 carguero 4-0-1-9 hay un pequeño vale voy a ver lo de me deja si opciones vale chicos no he encontrado lo de los subtítulos con lo cual parece ser que no tiene así que bueno de momento lo dejamos así hoy aterriza en la pista 1-1 por favor confirme eh por qué está cerrada confirmado aterrizamos en la 1-1 bien adelante módulo de pirateo colocado recalibrando sistema de búsqueda de blanco tenemos compañía es la voz de ania control manual de seleccione blanco datos confirmados parámetros del blanco aceptados aquí parece estar todo bien puede que el fallo sea suyo dispare ahora fuego sistema de atacar del blanco dispare abra la puerta mierda cuerpo a tierra ups nos han jodido bien vale empieza la fiesta habrán coleccionables obviamente así que bueno si me doy de vez en cuando alguna vuelta ya sabéis por qué es por qué es distracción en curso aeronave caída confirmado los tanquileros han abandonado sus puestos y van a la zona vayan hacia el paquete rescaten al objetivo antes de que hable o lo hagan hablar vale al punto de reunión recibido agáchate eh que es esto auriculares oh un coleccionable ah pero me lo indica cuando estoy cerca habéis visto que me ha salido como una especie de icono eso me ha molado eso me ha molado voy detrás voy a echar un vistazo por aquí vale vale ahí tenemos algún objetivo tenemos que ir hasta allí ok a ver pobre gente pobre gente vale sí ir a tenemos que llegar hasta allí Henry holis ah que este es malote era maloso ¿qué está sucediendo aquí? vale a ver sigamos de momento no nos dejan disparar ábrenos la puerta hombre corre un poquito más vale tenemos que ir por aquí oh tenemos nos ha indicado un coleccionable que tiene que estar detrás de esa puerta en teoría vamos a verlo ahora cuando quiera ah que llevo una mujer es verdad que me he hecho una mujer y tiene la voz de Ania me encanta a ver donde me había dicho que había un coleccionable lo he visto tío he visto aquí hostia RPG oh chaval vale a ver control de cámara que guay tío lleva una tía y tiene la voz de Ania me encanta vale control de cámara vamos a usarlo ah podemos cambiar la señal de la cámara con la X a ver a ver que vemos por aquí esperando reconocimiento facial otros prisioneros creía que solo estaba el ministro y yo pobres desgraciados la NRC es famosa por su brutalidad joder wow que brutos sabía que había otros prisioneros el ministro es nuestra única prioridad entendido compruebe la próxima señal vamos a dejarlos aquí para que los torturen tenemos otras órdenes oh maldición no hay datos ostras y eso con un soplete ¿sabes? madre mía ahí está es el ministro vale pues hay que ir a por él ¿no? siempre y cuando esté vivo todavía lo están trasladando tenemos que averiguar a dónde van con él vale pues parece que lo vemos ¿no? ¿no es este? a ver si podemos ver otra ah mira bingo confirmado avanzamos ¿cuándo llegarán? en dos minutos en dos minutos vale los cronómetro si corres un poco a lo mejor llegamos antes ¿eh? hablo la voz de la experiencia créame lo soy si ¿no? vale ahí ahora me dejan correr me dejan correr me dejan correr y me dejan ya disparar así que de lujo ya estamos aquí dando caña hay mucha peña por ahí ¿eh? vamos a eh han tirado una granada han tirado una granada hostia chaval mira chaval a ver si me han dejado algo por aquí demoni agáchate un poquito y vamos a ver que tenemos uno aquí y hacen pupi hacen pupita coño mierda tendría que corre mierda que me matan tendría que haberla pillado y haberse la devuelto voy a voy a recuperarme un poco y ya voy vale ya está ya no me estoy recuperando a ver si me asumo por aquí veo algo es que no los veo tío otra vez R1 vale ah que había arriba tío que había arriba gente se han quemado un poquito ¿eh? vale hay mucha peña ahí ¿no? uh joder a ver aquí abajo pero aquí hay otro pero veo y aquí está muy oscuro ahí no se ve demasiado bien vale esos han explotado no sé si queda alguno queda alguno queda alguno ah no este es el Hendrix ey 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 muy buena Hendrix tío así me gusta aquí abajo no habrá nada ¿no? al pabellón de delante conmigo sí un momentito tío que quiero echar un vistazo por si por si hubiera algo por aquí me mola que te marquen ¿no? los objetivos y los coleccionales y demás eso está de puta madre hay que uh hay que irrumpir interesante vale espera ya voy tío ya voy un coleccionable aquí me han marcado ¿eh? ¿de dónde me lo han marcado? me lo han marcado tío lo he visto lo juro que lo he visto y ahora no bueno estará dentro seguramente vale irá en cámara lenta como como antes en otros Call of Duty vamos a ver vale no esto es esto es muy diferente el interrogador está de espaldas a la puerta dentro hay dos centinelas han bajado la guana está aquí a tomar por culo todos uh hemos venido a sacarlo venga haga lo que digo y sobrevivirá y que hay del teniente Kalil y el resto lo siento no hay tiempo Kalil fue un héroe en el alzamiento del Cairo sabes que es un activo muy valioso para su propaganda querrán dar ejemplo con él joder aquí troleando un poquito vamos vale es que tengo tengo la función táctica puesta abra la puerta yo cubro me gusta jugar así abra la puerta venga voy a abrir la puerta irrumpe allá vamos yo lo bajaré de ahí a ver si hay algo por aquí echar un vistazo vale parece que no hay nada vale parece que no hay nada cojeremos un arma de esa taquilla y la reprogramaremos con su biometría ok vale ahora hay que salir de aquí no han dado la alarma parece que nos han descubierto oh oh vale bueno pues hay dos es el teniente Kalil ¿algún problema? ¿le suena? avancen nos vemos arriba vale el depósito de delante está muy protegido habría que darle armas a esta gente vale abren ellos uh que están arriba a ver si asoma un poco hay un pavo ahí que si se asoma un poquito no se asoma el cabrón joder como zurran ¿no? para estar en normal zurran bastante se hace bastante daño claro que me están disparando un huevo de peña pero tiene que ser interesante el modo realista ese yo creo que tiene que ser bastante complicado y eso me gusta porque últimamente los Call of Duty en veterano eran cada vez más fáciles desde el el Modern Warfare el primero que era bastante complicado el bueno el primer Black Ops era difícil el segundo no lo sé porque no me no me pasé la campaña solo jugué al multijugador pero corre corre coño corre tendría que haberse la devuelto pero a veces digo me equivoco me equivoco de botón y la cago ¿sabes? es el R1 pero bueno hasta que no me acostumbre pues eso la campaña de los los Modern Warfare por ejemplo y dos el Advanced Warfare o el Ghost me parecieron muy fáciles o sea que las del las del Modern Warfare joder cabrones la tercera es la que más fácil me pareció la primera me pareció bastante complicada de hecho no me la terminé en veterano me quedé al final justamente vale ok hay más por aquí hostia que este es uno malote tío puto maloso de mierda joder me ha pegado un escopetazo del copón a ver si me subo aquí entre al ascensor nos llevará hasta el hangar hostia coño que viene quita quita perro coño ay no que estoy diciendo no hay fuego amigo verdad vale queda alguien por aquí si que queda alguien queda alguien a ver hay alguien ahí no tengo granadas tío que llevo flash no sé que granada no sé que granada le he tirado a ver llevo frag en el r ah en el r1 llevo frag y en el r y en el l1 no sé no lo sé bueno parece que no hay nada por aquí si no me hubiera salido un icono si hubiera algún coleccionable o algo así que vamos a avanzar quien ha dicho eso suéntenlas ya nos matarán si lo hacemos ah no coño nos matarán si no lo hacemos vale hay que disparar hay que disparar hay que disparar no nos dejan hacer nada ah que están aquí nuestros compis tío llegan tarde Díaz y Taylor hombre gracias chicos su turno de guardia es rápido me alegro de verlo Jacob yo también John parece distinto sigue con Rachel no salió bien lástima los nuevos recibirán el mismo trato que recibí yo no tiene gracia ¿está lista la extracción? cargas colocadas bien adelante extracción en 10 Díaz le toca hacer de niñera vamos allá que guapo el camuflaje óptico ¿no? yo también tengo de eso ¿o qué? vale voy a echar un vistazo por aquí ok para si encuentro algo vale pues parece que no hay nada así que vamos a aquí aquí hay munición munición eh como mola ¿no? la caja de munición está bien chida me gusta me gusta estos son malos toma muérete yo te ayudo a morir toma yo no llevo el esto tío todavía el propulsor en posición vamos por arriba hostia espera 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 me voy a quedar un rato aquí a cargarme unos cuantos vamos a ver vale voy a pasar hacia allá aquí hay bueno puedo cubrir por aquí no me he caído hola hostia vale vale pues me cubro por aquí tenemos más munición no ¿eso es un arma? o es munición me vengo aquí a ver que hay gente aquí hostia vale tengo que ver el arma eso que hay ahí en esa mesa tengo que echarle un vistazo ¿qué es? ah reabastecer una caja de munición simplemente vale ok perfecto pues sigamos aquí hay más munición a ver caja de munición vale entonces encontramos cajas pequeñas y luego pues encontramos las las grandes entonces a ver ahora sí que llevo no sé si es una no sé si es una conmocionadora lo que llevo a la a la izquierda coño ¿con qué me están disparando? hay alguien ahí tío no le puedo dar vale ¿y qué arma necesito? porque ahora mismo llevo una pipa y un y un subfusil vale me vengo aquí vale pues dime ah mira mira a los misiles vale eso sí eso sí uh ya hemos liado parda eh cuidado hay mucha gente eh no los veo tío ah aquí abajo aquí abajo le he dado perfecto aquí hay otro ouch y aquí hay otro ahí hay alguien ¿no? hay alguien ahí ya no está vale voy a hacer una cosa me meto por aquí echar un vistazo munición yep 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 arriba arriba hostia hostia joder me deja fina eh me deja finísima voy a tirar una granada para allá asómate asómate no se asoma se han muerto ah ha sido mi mi compi Hendry que es el la hostia que ha sido eso que cojones vale aquí no hay nada parece ser y por aquí hay munición voy a aprovechar y pillo munición aunque creo que estoy a tope ya ¿no? ah vale vámonos coño que cojones no se que de atrás vale ah gracias jale puta ama coño están ahí vale te cubrimos chacha vamos a tirar unas vamos vamos hay que avanzar munición 5 minutos 5 minutos coño que haces tú aquí colega vale esto está muy oscuro pero muy oscuro eh ya que tenemos gente aquí wow 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 a ver este cabrón me vengo por aquí es una cabrona eh no es un cabrón es una cabrona está súper oscuro esto eh muy complicado esos blindados de combate bloquean la extracción el puente está ahí delante vamos vale sí mucho mejor venir por aquí hay mucha peña ahí a ver si consigo darle a alguien con la granada vale es que alguien ha explotado madre mía ha explotado en el aire ok parece ser que no vale tenemos que ir hacia atrás ahora estos son míos vale abridme abridme la puerta por favor recibido accediendo al sistema eléctrico del edificio vale vamos a pillar munición atención varios enemigos en la sala de comunicaciones ok pues vamos a por ellos wow 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 como que algo así tío dadme ah vale gracias chavales así sí así sí vale 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 dios me han tirado una granada perros si lo haremos con calma con toda la calma que podamos está guay este sistema tío de visión me gusta me gusta sí me gusta venimos por aquí y parece ser que ya no queda nadie vale perfecto a ver tenemos algo por aquí no a ver esto es para evacuarnos y ahora nos tienen inmovilizados inquietos no disparen es mío que hace lol pero el pavo se ha subido pero está todo flipado habéis visto está súper flipado tío menudo loco se la ha cargado al solo subiéndose al bicharraco vale voy a cubrirme por aquí porque aquí no hay coberturas mucha peña aquí mucha peña aquí no granada cabrón munición progresos guardados vale pues igual lo vamos a dejar por aquí porque creo que ya llevamos llevamos un ratete ¿qué coño es eso? vayase a la mierda ¿qué es eso? lol vale ¿y cómo nos cargamos esta mierda? vale vale no son tan complicados de matar bueno hay muchos tío hay muchos hay muchos esto no se puede matar tío es imposible joder que puta locura vale ¿qué tenemos que hacer? ¿nos podemos ir ya? los prisioneros que vimos podría liberarlos no son prioridad de la misión no serán prioridad de la misión pero son personas joder pues sí es verdad que asco me da lo de la prioridad de la misión vale me parece bien me parece bien ok pues ya podemos salir de aquí ¿me tengo que subir a algún sitio? vale la torreta la torreta ¿dónde está la torreta? aquí ok entramos en la torreta y lol que guapo a ver puedo apuntar sí ahí vienen ahí vienen será el aparato volador este ¿no? wow 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 me encantan estas partes tío me encantan me lo paso bomba vale lo veo lo veo lo veo listo uno menos wow ahí hay alguien hay alguien hay algo hay algo yo disparo joder joder está topetado está topetado de armaduras de estas bien me han dado un trofeo vamos oye este arma no recarga nunca así vale vale se sobrecalienta se sobrecalienta si hay una ahí abajo hay una coño wow perfecto a ver esto también nos lo podemos cargar vale ¿dónde está? joder joder me parece que nos toca ir a pie ah vale pero ya está aquí ya está aquí hostia que hay peña tío que hay peña coño hay gente aquí tío me voy corre coño que no llego que no llego déjame irme coño déjame irme no me han dejado irme tío cago en la puta tenía que cubrir el punto de extracción pero bueno yo creo que lo voy a dejar por aquí porque llevo ya media hora vale llevo media hora así que chicos lo voy a dejar aquí y lo voy a dejar ya para el siguiente episodio porque es que no dejaría de jugar ya os lo digo me gusta muchísimo me pasaría horas jugándolo pero lo voy a dejar y ya en el próximo episodio que lo veremos en el canal secundario ya sabéis que podéis ir si os apetece seguir viendo la campaña pues eso lo subiré un día de estos y nada espero que os haya gustado la verdad es que de momento tiene buena pinta yo me lo paso muy bien en los Call of Duty en las campañas pero bueno si os ha gustado no olvidéis darle a like que me alegra muchísimo y nada más nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao es muy bruto este tío a ver necesito que quite a los Krill necesito quitar a los Krill vale Krill fuera no